Tu hoji ban tutu, toki el atutu, tohoji un de di Pagun aareki, tocare en tizi, tohoji un de di Ina te te lezi, to tu tucaneci, me pa tucaneci ya Ame si pareci, quinto en tucaneci, me puesa de mi picaria Tu kenti dike vengdi, pura dande zumukkida O kento minge pehendi, pura dande zumukkida Tu kenti dike vengdi, pura dande zumukkida O kento minge pehendi, 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 pura dande zumukkida Gracias por ver el video.